No, 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 no traen un návaco ahí, porque... A ver, ¿qué quieren contar? No, mira con los dedos, te sirve el dedo. Estoy haciendo cuentas con las cuentas. ¿Cómo están? Buenos días, los saludamos, los saludamos. Desde donde estamos, hoy ubicados, otra vez, en las instalaciones del Parque Bicentenario, aquí a Jorita de la Torre Gubernamental, en donde, oiga, estamos haciendo cuentas de las posiciones que van a tener o que puedan tener los partidos políticos aquí nos estamos haciendo bola, peleando el ávaco, que así como a los partidos políticos se equivocan, pues nosotros también, ¿verdad?, en la conformación de lo que va a ser, por ejemplo, la 65ª legislatura, la 65ª legislatura local en Tampulipas, ya le dimos algunas clases de pronunciación, pero el compañero ya ha mejorado, y ahorita, bueno, estamos viendo y revisando los nombres de cuántos son los diputados que le corresponden o que le van a corresponder a cada partido político en la próxima legislatura, una vez que se instale en el 1 de octubre, Arnaldo. Sí, así es, todavía, pero hay un apunte, Armando Alfredo, es el hecho de que habrá que aguardar la etapa de los alegatos ante los tribunales y ver, luego viene una cantidad de votos que se anulan, votos que no se cuentan también, entonces habrá que abordar todavía cómo quedará el reparto definitivo, hasta ahorita son únicamente suposiciones, proyecciones sobre el reparto, pero no hay aún nada concreto, yo esperaría, hasta después del 15 de septiembre se tendrá definido quiénes serán, cómo quedará la composición de la próxima legislatura en el Congreso del Estado. Esto es indudable, hay que esperar, ahorita pudiéramos decir que son puras especulaciones, sin embargo, Alfredo, es innegable que Morena va a tener la mayoría de los legisladores en el Congreso. Es correcto, es correcto, eso es innegable, ya con los 16 diputados de mayoría relativa que hasta este momento tienen, pues obviamente con los de representación proporcional, pues alcanzaría la mayoría ahí en el Congreso de Tamaulipas. Hay tres tipos de mayoría que se deben tomar en cuenta, que pueden tenerse al interior de la próxima legislatura, la 65, porque Arnuelo no pudo pronunciar la otra cantidad, entonces más o menos quedarían 16 de los diputados de Morena, y pues por lo menos por la misma votación entrarían otros 6 de Movimiento de Regeneración Nacional para hacer un total de 22 en promedio. Hay que aclarar que estas son proyecciones preliminares que estamos haciendo de cómo quedaría conformada la próxima legislatura en el Congreso de Tamaulipas. 16 de mayoría de Morena y 6 de representación proporcional, que ya serían prácticamente los 22, y con ello alcanzaría Morena esta mayoría legislativa en la Cámara de Diputados. Ya después, pues vendrían precisamente los diputados que entrarían a la próxima legislatura, primero por el Partido Acción Nacional, y después por el Revolucionario Institucional, Movimiento Ciudadano, e incluso podría ser que el Partido del Trabajo tenga un diputado en la próxima legislatura. Todo esto apenas estamos haciendo el análisis para ver cómo quedaría conformada esta legislatura. Son datos preliminares que tenemos a reserva, como lo dice Arnoldo y Armando, del análisis que hagan los diferentes partidos políticos, los recursos que interpongan, y las nuevas revisiones que se tendrán que hacer a partir de este miércoles que inicia ya la sesión de cómputo, la revisión de las actas del día de la jornada, que entre otras cosas, pues permite detectar algún tipo de inconsistencia que pudiera haber precisamente al llenar las actas de escrutinio y cómputo el día de la elección. Esto pues todavía no termina, esto prácticamente empieza con esta revisión, que es el día de mañana, miércoles, en los consejos municipales, distritales del IETAM, como también de las juntas distritales del Instituto Nacional Electoral. Pero por lo pronto, pues, así están las cosas. Estos son los partidos políticos que tendrían una representación a reserva de que las cosas pudieran cambiar en cuanto a los resultados, cosa que se ve difícil, se ve difícil, pero una imposible. Habrá que esperar a que se reinicen estas actas. Bueno, ya hemos platicado acerca de que serían alrededor de 16 los diputados, son los que van ahorita a la cabeza, diputados locales por Morena, los que llegarían al Congreso, y de esta manera se abre la posibilidad a Úrsula Patricia Salazar Mújica, a Armando Certuche Suani, a Nancy Ruiz Martínez, Javier Villarreal Terán, no sé si le suena ese nombre, y Graciela García Aguilar, ellos son los cinco primeros ubicados en la lista plurinominal de Morena. De hecho, de esa lista, ya sale un prospecto a ser el pastor de la bancada de Morena en el Congreso del Estado, el experimentado político reinocente Armando Javier Certuche, quien, por cierto, acaba de dejar la Diputación Federal, es un hombre de mucha experiencia política, en reiteradas ocasiones había venido buscando una oportunidad, principalmente por el PRD, a una diputación local o a la alcaldía de Reynosa, hoy llega al Congreso del Estado por la vía plurinominal, apoyado en las siglas de Morena, pero en los diputados de mayoría, también ha sonado con mucha fuerza José Braña Mójica, Pepe Braña, hijo de aquel exfuncionario en el sesenio de Cavazos, que fue director general del COPLADES, Pepe Braña también, su apellido Carranza, su segundo apellido, bien, Pepe Braña, el hijo, ahora resultó diputado local por el 14º distrito aquí de Victoria, y él apoyado también en las siglas de Morena, y con una prácticamente nula experiencia política, joven, joven, joven de carrera política muy corta, sin embargo, muchos le están viendo ahora, y se ha manejado públicamente y propulsamente ya, como posiblemente el próximo líder de la bancada de Morena, este es un asunto que obviamente dentro de este partido, se va a definir en estos cuatro meses que ya están corriendo, antes de llegar el 1º de octubre, día en que tendrán que tomar posesión de este cargo, así es, es un análisis que tendrán que hacer al interior del Movimiento de Regeneración Nacional, ojalá y no haya disputas precisamente por quién quedará en la junta, en la coordinación, mejor dicho, en el grupo parlamentario de Morena, ahí al interior del Congreso local, ojalá haya un acuerdo, para que de esa manera pues empiecen a trabajar de manera conjunta, esto de mantener la unidad, pues es lo que se requiere precisamente para sacar adelante todo el trabajo legislativo que pudiera llegar, habrá que reconocer que a partir del 1 de octubre se complica ya la situación, para muchas cosas, cuando ya Morena tenga la mayoría legislativa ahí en el Congreso de Tamaulipas, de tal manera que todo movimiento que pudieran pensar hacer los diputados locales actuales, tendrían margen de aquí al 30 de septiembre, que es cuando ya termina esta legislatura, de tal manera también que a partir del 1 de octubre pues ya llegan los otros diputados, y cualquier movimiento que se hiciera a la Constitución, a las leyes, qué sé yo, pues los diputados locales actuales tienen de aquí hasta el 30 de septiembre, ya del 1 de octubre, cuidado porque muchas cosas pueden pasar, ya no teniendo el control del Congreso del Partido de Acción Nacional, y ahora en manos del Movimiento de Regeneración Nacional, los nombres que tú mencionas, pues están prácticamente en la mesa del análisis, en la mesa de la discusión, y con toda seguridad, pues van a ser los que van a imperar en este análisis, para definir quién se hace cargo de la coordinación del grupo parlamentario de Morena. De la lista de clubes del PRI, llegaría entonces al Congreso del Estado con toda seguridad, Edgar Mellen Salinas, Alejandra Cárdenas Castillejos, y en tercer lugar el muchacho este, de Peleonero de Mante, Carlos Cilic, no, 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 ese es otro boxeador, no, 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 este Alejandro Guevara, Alejandro Guevara, que está ubicado en la tercera posición, el Movimiento Ciudadano podría llegar, va a llegar, va a llegar, con seguridad, Gustavo Cárdenas, el Partido del Trabajo puede colar también al que está en su primera posición, que en este caso es Arsenio, se me va su apellido, pero bueno, Ortega Lozano, incluso, incluso a lo mejor otro diputado llega por Movimiento Ciudadano, podrían ser dos diputados, la segunda posición corresponde ahí en esa lista a Elba Valles, vamos a ver, en ese proceso de integración estamos ahorita, por el Partido Acción Nacional, el primer lugar es para Luis René Cantú Galván, quien ya fue diputado local y es el actual dirigente estatal, está Mirna Edith Ramírez Andrade, Carlos Fernández Altamirano, Mirna Edith Flores Cantú, hay que hacer una anotación, esta mujer fue candidata de Acción Nacional en el Besito 5 por Reynosa, ahí no pudo sacar la candidatura y pues por la vía de representación proporcional, parece ser que tiene asegurado su lugar en el Congreso, está después Edmundo José Marón, Mon Marón, este señor pues también ya ha sido diputado local, es de una amplia experiencia y probablemente sea uno de los que le disputen al cachorro, pues el liderazgo de la bancada, después está Sandra Luz García Guajardo, ah bueno hay que hacer mención que como Mundo Marón ganó la diputación en Tampico por el 21 distrito, entonces pues su fórmula en la lista plurinominal va a desaparecer, lo que provocará que se corran los números hacia arriba y entonces habrá posibilidad para Sandra Luz García Guajardo, además Juan Ángel Ibarra Rodríguez, Lidia Mireya González, y señoras y señores, la revolución podría hacerle justicia a Luis Tomás Manoye Carmona, ahí en el PAN, este después de tantos años de trabajar, él si ha trabajado, me consta, no es nada más hablar, hablar bien de una persona, hay que reconocer cuando una persona, a un político le ha echado los kilos, él es uno de ellos, le ha cargado el piano a muchos para que otros den el concierto, y finalmente siempre se queda viendo en la barrera, ahora tiene alguna posibilidad. Definitivamente yo la veo distante todavía esa posibilidad, deseable es que nuestro amigo Luis Tomás Manoye Carmona, llegar al Congreso se lo merece definitivamente, ha hecho muchas tarimas para que otros políticos de acción nacional se trepen, y se luzcan, y a él no, como a nuestro amigo Malio, no ha tenido mayores oportunidades, bueno, fue diputado, sí, sí, pero es de la misma generación, pero es de la misma generación de gente, de trabajo, del esfuerzo que han hecho, como Crespo, Alfredo Dávila Crespo, Alfredo Dávila Crespo, sin duda alguna, sería de mérito, otro de los que no se le ha hecho, no se les ha conseguido, bueno, la va a estar muy bien abonada, porque parece que no tiene tema para platicar, déjame decirle nada más, que estos movimientos que se dan, o que pudieran darse en los próximos días, es porque el Partido Acción Nacional, incluso Movimiento Ciudadano, trabajan en dos vías, es decir, se registran como candidatos de mayoría relativa, pero también aparecen en los listados de representación proporcional, de tal manera, de tal manera que si no llegan por una vía, pues al final de cuentas, llegan por otra, caso concreto de esto en los hechos de Tampico, ¿no? ¿Qué es el que? Mol Marón. Mol Marón, que va por un, iba de mayoría, no gana de mayoría, pero pasa de representación proporcional, es decir, son partidos políticos que... No, Mol Marón sí ganó de mayoría. Sí ganó de mayoría. Ah, bueno, entonces... Y desaparece la lista flúrida, la que no ganó, fue la candidata del PAN, en el Distrito 5, Mirna, ahí este... Que va de representación proporcional. Ahí perdió la mayoría, pero está en la lista de representación proporcional, y por esa vía llegaría... El mismo caso de Gustavo Cárdenas, que iba de mayoría, pierde, pero va como representación proporcional, y al final de cuentas, pues sigue siendo, o alcanza a ser diputado de la próxima línea. Oye, pero nos quedamos pendientes de conocer la opinión de Arnoldo, en cuanto a quién puede ser el líder de la bancada de Morena, en el Congreso decíamos, y está la posibilidad para Armando Sertuche, pero también está para Pepe Braña. Pepe Braña. ¿Tu opinión cuál sería? Sí, Victoria. Yo me quedaría con Sergio Armando Sertuche, digo, sí, Sertuche Suani, debido a que tiene la experiencia de haber sido diputado federal, tiene la experiencia de una mayor participación política, ha sido aspirante a la alcaldía de Reynosa, candidato a diputado en Reynosa, entonces su conocimiento de la política, su quehacer es de mayor experiencia de lo que pudiera tener Braña, pero bueno, vamos a ver cómo se pelean las hordas, las tribus de Morena, entre sí, para disputarse la coordinación del grupo parlamentario en el Congreso de Tamaulipas. En el PRI no deberá haber mayor problema, seguramente que será Edgar Melem quien lo asuma. Así es, si igual le platiquemos del agua, ayer tomó por asalto prácticamente la... No, 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 pero en este mismo tema todavía, Armando Sertuche ya está siendo consultado a nivel nacional, acerca de cuál podría ser la posición de la bancada de Morena, en el caso del desafuero del gobernador de Tamaulipas, de hecho, Sertuche ha dicho que, lo mejor en este caso es que el gobernador en esta semana pida licencia, y enfrente la justicia para que aclare lo que tenga que aclarar, y que además se designe a un gobernador sustituto en Tamaulipas, en este caso se maneja para él dos nombres, el secretario general de gobierno César Berastegui, y el fiscal especial de Tamaulipas, Irvin Barrios Mújica. Sin embargo, habla de otra posibilidad también en el caso de que sigan ignorando el llamado de las autoridades federales, o del Congreso Federal, en el sentido de que, si no lo hacen en Tamaulipas, el Congreso de la Unión podría, ahora sí, intervenir y declarar la desaparición de poderes. Es un caso que ha acaparado la atención, y que va a seguir acaparando la atención, en los próximos días en Tamaulipas, sobre todo, Arnoldo, por la decisión que acaba de publicarse también hace un momento. Sí, así es, acabamos de recibir información, en el sentido de que un juez federal, concedió una suspensión definitiva, al gobernador de Tamaulipas, Francisco García, Cabeza de Vaca, en contra de la orden de aprehensión, que se le había girado por los delitos de, lavado de dinero y delincuencia organizada. Tal parece que el gobernador, está empezando a superar sus problemas, puesto que ayer también, se recibieron, amparos, con los cuales se liberan las cuentas públicas, de varios de sus familiares, de su esposa, de su madre, su hermano, José Manuel, y bueno, las cuentas públicas, perdón, las cuentas bancarias, de estos familiares, del gobernador, y han sido liberadas, y las podrán no ser utilizadas, con lo que los problemas a la familia García, Cabeza de Vaca, le empiezan a decrecer. Bueno, platicábamos el tema también, de Lalo Gataz, que ayer tomó por asalto, prácticamente, la presidencia municipal, ayer ya se dio un recorrido ahí, por las instalaciones de la alcaldía, lo acompañaron, bueno, porque los convocó, muchos medios de comunicación, y lo acompañaron gente de movimientos de regeneración nacional, ya prácticamente, él considera que están definidas las cosas, y por lo tanto, ya habla de muchas cosas que pretende hacer, desde el primer día, en que ya asuma la presidencia municipal de Victoria, ojalá, y su llegada, a este importante cargo, sea sin rencor, sea con grandes intenciones, de hacer bien las cosas, y ahora sí, que de tratar de recuperar, los puntos débiles, o los destrozos, que tendría la capital del estado, para empezar a aterrizar ya los proyectos, y sobre todo, los compromisos que asumió, durante el periodo de campaña, y que asumió, pues en diferentes sectores, de aquí, de la capital del estado. De lo interesante de ayer, de lo que comentó, a los medios, Eduardo Gataz, es su disposición, para, para gobernar, el municipio sin resabios, sin rencores, y gobernar con todos los colores, ni blancos, ni negros, ni, perdón, ni, 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 ni izquierda, ni derecha, esperemos que si sea, que haya una reconciliación, y ese es un término, que me gustó, que me agradó, que usted, utilizara, el término, reconciliación, ojalá, que se pueda dar, una reconciliación, entre los, entre los ciudadanos, victorineses, y el gobierno, puesto que hubo un distanciamiento, que lastimó mucho, a la sociedad, victorines, y sobre todo, lastimó a la ciudad, quedándola, dejándola en condiciones, de deterioro, destrozada prácticamente. Ayer habló un tema, mucho, muy importante, que tiene que ver, con la operatividad, de la Comisión Municipal, de Agua Potable, y Alcantarillado, creo que se necesita, un saneamiento, a este organismo, operador, aquí, en la ciudad, sobre todo, porque trabaja, con números, rojos, con esta deuda, de poco más de 60 millones, de pesos, la problemática, que tiene, con la Comisión Federal, de Electricidad, me imagino, que lo que adeuda, la Comisión Nacional, del Agua, entre otros aspectos, y también habló, de uno de los compromisos, que adquirió, como lo es, el abasto de agua potable, aquí en la capital del estado, no nada más, piensa, en traer el agua, de la presa Vicente Guerrero, ayer habló, de la posibilidad, algo que habíamos manejado, de traerla, del río Guayalejo, que si bien, pudiera ser más costoso, el proyecto, pues tendría, mayor rentabilidad, porque sería un proyecto, que tendría una duración, de casi 50 años, en el que no había, problema de agua, para la capital del estado, son algunos de los proyectos, algunos de las buenas intenciones, algunos de los compromisos, que ya trae, Eduardo Gataz, una vez que ya, empiece, su gestión, como presidente municipal, de la capital del estado, bueno, pues este, tres cosas, que a mí me llaman la atención, de la arribazón, de Lalo Gataz, y de todo el montón de gente, que sigue, contenta por su triunfo, el día de ayer, a la presidencia municipal, tres cosas, uno, los gritos, y las forras, que logró acumular, de la gente, que trabaja en el ayuntamiento, salieron de sus oficinas, a aplaudirlo, lo que quiere decir, que la gente, que trabaja ahí, sindicalizada o no, están conformes, están contentos, y les agradó, el triunfo de Lalo Gataz, y ojalá, y les responda, dos, lo que decía Alfredo, la auditoría, que le debe de practicar, a la comapa, para definir, hasta dónde, está lastimada, y quiénes son los responsables, de toda esta sangría, que ha habido, en este organismo operador, y tres, algo que no, no, no pronunció ahí, pero que, seguramente usted, y nosotros le exigimos, que llame a cuentas, a Jico el bailarín, sí, porque, este tipo, este tipo, tiene una deuda, así, bueno, pues, es música, para mis oídos, porque la verdad, este doctor, metido a político, hizo el peor papel, en la historia política, de nuestra capital, provocó una enorme sangría, de los recursos públicos, que maneja el ayuntamiento, prácticamente, lo dejó quebrado, facilitó, el surgimiento, de empresas factureras, y fantasmas, y además, además de él, una serie de empleados, que él, este, invitó a su ayuntamiento, para hacer más de lo posible, y robaron más de lo posible, que también deben de ser llamados a cuenta, es una, una de las principales exigencias, de la población, en esta capital, que se proceda, en contra del doctor, y que se proceda, hasta sus últimas consecuencias, tres puntos, que yo, también exijo, que se aclare, y que se aboque, incluso, también habló, de buena auditoría, a la Comisión Municipal, de Agua Potable, y Alcantarillado, porque, como lo mencionaba, pues hay un, problema económico, ahí, que, pues no se sabe, o si se sabe, cómo se originó, y que ahora, pues, lo ha involucrado, al organismo operador, en una problemática, endeudado, con la Comisión Federal, de Electricidad, con la Conagua, y vaya, con una serie de problemas, que, pues van a necesitar, de, de meterle mano, para que pueda, evolucionar con el corto plazo. Si, es evidente, el pedo Armando, que la Comisión Municipal, de Agua Potable, y Alcantarillado, de Victoria, ha venido siendo utilizada, como la caja chica, del ayuntamiento, alguna emergencia, y me va a ir, meterle la mano, a la, a la, a los finanzas, a los finanzas, de la Comapa, oye, falta un dinero, y que hay que pagar, que ve, y agarra dinero, ahí de la Comaca, que hay que pagar, ve, entonces, no ha habido un orden, en la, en la administración, en las finanzas, es un total desorden, y bueno, ante tal desorden, hay una sospecha, bastante justificada, que amerita, sin duda alguna, la, la práctica de, una auditoría minuciosa, a fondo, para que se le ponga fin, y se establezca, un orden en el gasto, un orden, un, y con planificación, y un mejor aprovechamiento, de los recursos financieros. Ah, nos vamos, para despedir, bueno, nada más decirles, que está vigente, ahorita, ya en marcha, la vacunación, a las personas, de 40, 40, 40, de 40, a 49 años, entonces, acúdense, para que le toque ya, y sea inmunizado, en contra del COVID, finalmente, otra vez decirles, estamos al pendiente, de todos sus comentarios, les agradecemos, que nos acompañen, día a día, en este ejercicio periodístico, y en particular, quiero agradecer, a Claudia Val Castillo, que siempre nos ve, y estar pendiente, de nuestras transmisiones, a Claudia Azúa, a Sosimo Azuara, ya nos avisaron, de la dirección de tránsito, que ya fue, por su almanaje, que bueno, a Lupita Mendoza, la patrullera, de los jardines, en los campos de softball, ahora también, ya se desarrolla, como catcher, muy buen papel, la mandamos saludar, y está al pendiente, de nosotros, a José Aarón Zúñiga, a Larza, saludos compañero, sabemos que nos estás, vigilando, que estás al pendiente, de las transmisiones, a Claudia Díaz Álvarez Lavín, saludos a la maestra, muchos saludos, y muchos abrazos, ya nos vamos a la pesca, y finalmente, a Antonio Carrillo, mi amigo, a Mel Casuara, que sigue dándole vuelo, allá al Tren Maya, saludos a todos, los saludamos, y nos vemos mañana,